Ricardo y Facu en la cocina, aromas y sabores que entran en tu casa ¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Vogue, iniciamos un vuelo más rumbo al interior de la cocina que es el que más me traza vídeo Bien, contento de estar con ustedes nuevamente Mano en pantalla, vamos a contactarnos Y pensó en deseo, si lo deseas con fuerza, el milagro sucede ¿Listo? Bueno, hoy viajamos a Medio Oriente, sí, vamos a viajar a Medio Oriente y Medio Oriente obviamente más allá de Israel, más allá de Arabia ¿Cómo le va Don Agustín? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Me iré mejorando por la noche ¿Qué vamos a utilizar para hacer el farafel? Farafel, farafel, comida en Medio Oriente, exquisita rica Si has comido comida, bueno, armenia o algo parecido te va a gustar Y si no, probala porque te va a encantar ¿Podés utilizar los garbanzos de lata? Claro que sí que los podés utilizar Pero yo los hice en una vuelta y la verdad que no me gustó tanto como debería gustarme Porque los he probado anteriormente en el país de origen En unos viajes que tuve En este caso, yo puse a remojar estos garbanzos Que como verás Están remojados de toda la noche, sin sal, sin nada Simplemente con agua Los dejé remojar y los compré sueltos Fui y lo dije al de la dietética Hola, ¿sí tiene garbanzos sueltos? Sí, le digo, ¿no tiene miedo que se le escapen? Casi más me rasca, pero no Lo tomo a gracia Vamos a poner nuestra procesadora Si tenés procesadora, bárbaro Si no, licuadora Si no tenés licuadora, bueno Pizarlo con el pizapapa Vamos a poner todo esto Vamos a tomar el tiempo necesario Para hacerlo bien Los vamos a triturar Primero vamos con los garbanzos Bueno, entonces vamos a triturarlos Bien Fíjate como queda Triturado ¿Ven? Lo ponemos acá Y yo creo que con esto Vamos a andar más que bien Le damos a lo que quedó Le damos a lo que quedó Así Bien, trituradísimos Y lo volcamos De la misma procesadora Le vamos a agregar Un puñado de perejil De la vieja terminal Obviamente del lenguado 1318 De mi amigo Nahuel Vamos a poner un par de hojitas de cilantro Para darle un toque Va, es lo que va Es lo que va No es que quiera hacerlo yo porque quiero No, es lo que va Media cebolla Así Cortadita Vamos a ponerle Tres dientes de ajo Vamos a poner sal Y vamos a poner Pimienta Pimienta recién molida Vamos a poner Un poquito De oliva Sacamos el hasta Sacamos la gomita Para no perderla Y esta sería Lo que diríamos La parte líquida ¿No? Del falafel Pero bueno Un poquito de harina Para espesar un poquito De la masa Vamos a tener que hacer Una masa Mientras tanto Tengo aceite Calentado así Aceite De girasol Revolvemos bien Tampoco lo queremos Muy seco Ni tampoco Muy, pero Muy líquido O líquido Semilíquido Medio líquido No Nosotros lo que necesitamos Es poder trabajar Con esta pasta Para hacer Las bolitas Buenas albondiguitas De garbanzo Pero ahora esto Va a la heladera Por 20 minutos Y volvemos Bueno 20 minutos de heladera De frío Y ahora Y ahora Le vamos a poner Un toque De limón Natural fresco Recién exprimido Ahora si Volvemos a Ya es Manipulable Se puede manipular Mucho mejor El tamaño en verdad Seguían tirando a chico ¿Viste? Yo la estoy haciendo Un poquito más exagerada De lo normal Pero para mi Un bocado Está bien así Para probar Y experimentar Voy a ver Si Con una cuchara De madera Si el aceite Está ya Como lo quiero yo Tienen que salir Burbujitas De la madera Y si señor Como ven El aceite Que está regando Las burbujas Significa que está A punto Justo Vamos a tomar Esto Y vamos a poner Buenas horas Vamos a esperar Entre Tres minutos Que se haga la cocción Mientras tanto Por si hay que rectificar La sal Por si hay que rectificar Rectificar ¿No? Por eso voy a hacer Una sola Voy a hacer esta Mientras tanto Porque estoy seguro Que están buenas Pero por las dudas De última Las vuelvo a desarmar Y le agrego El ingrediente Que le falta Y lo parió adelantando Esto es un plato Verdaderamente Rico Sabroso Medio horente Infaltable El farafel Infaltable ¿Cuánto sabemos Que está El farafel Cuando tenga Un punto De su superficie Muy bien dorado Cuando veamos Ya tiene ese punto De dorado Lo sacamos Yo creo que con estas Vamos a usar Más que suficiente Podés guardar El sobrante En la heladera Pero no es lo mismo Que el farafel Recién hecho Podés guardar En la heladera Y comerlo Hacerlo mañana O pasado Le ponés un papel Films Y lo guardás Va a estar rico Igual Pero no va a estar Fresco Como este Que está ahora Se puede también Hacer en forma De croqueta Si querés Así No hay ningún problema Sale igual Recuerde que tiene Que tiene que tener Un color Muy bien dorado Si no Fuiste ¿Ves? Este es el color Que yo estoy buscando Lo sacamos Lo ponemos ahí Lo vamos a abrir Al medio Y pícate lo que es esto Listo Para mí Ahora la parte más importante Es esta La verdad Como si tú quieras Muy Pero muy Muy Cortecito Y cortecito Mirá que bonito día Que tenemos Es bastante Bueno Un poquito Nubladito Te diré Pero bueno Es que se puede pedir En invierno Pero Que estemos bien Y cocinando Y usando Los mejores ingredientes Y el mejor ingrediente Son ustedes Y el amor Obviamente Entonces Nutrito Nutrito de con Gelito ¿Por qué? Es el que toma Toda la producción Es el agua Más bajo el sol Tiene estudios físico Químicos Y bacteriológicos Cada tres meses Y se reparte Todo el partido De la cosa Listo Y ahora ¿Sabés qué? El parafel Mirá Lo que nos quedó De parafel De verdad Voy a serte honestos Vino un par de amigos Y se va a dar un par ¿Viste? Se va Un espectáculo Esto es el parafel Espero que lo disfruten Que lo hagan en su casa Y nosotros Como siempre Agustín Vamos a cocinar Rápido Paz, 10, 12 Por sobre todas las cosas ¡HERÓNICA! Las mejores especias ¿Dónde lo vas a encontrar? En la fechera de la mamá Obviamente ¡Suscríbete al canal!